Una de las verdades que enseña la Biblia para el diario vivir es cultivar una vida balanceada. El hombre sabio le pide a Dios, no me des pobreza ni riqueza, manténme en el medio, en una vida de clase media o balanceada. Eso a su vez significa que a todo cristiano Dios le prohíbe aún cosas buenas. Y el texto para considerarlo se encuentra en Jeremías capítulo 9 y el verso 23, y que el profeta lo escribió con estas palabras. Así dice el Señor, no se gloría el sabio de su sabiduría, ni se gloría el poderoso de su poder, ni el rico se gloríe de su riqueza. En el texto vemos cuatro asuntos. Un mensaje, así dice el Señor. Una prohibición, no se gloríe el sabio de su sabiduría. Otra prohibición, ni se gloríe el poderoso de su poder. Y una tercera prohibición, ni el rico se gloríe de su riqueza. Al leer el texto notamos que Dios no prohíbe la sabiduría, ni el poder, ni las riquezas. O dicho de otro modo, que esos son dones de Dios y no son malos. Eso a su vez significa que Dios va a dar a los hombres, y aún a los verdaderos cristianos le va a dar sabiduría, le va a dar poder y le va a dar riqueza. La prohibición es esta. No se gloríe, o lo que es lo mismo, no confíes. No confíes en tu sabiduría, en tu poder y en tu riqueza. Y no debes confiar porque no son producidas por ti. Son dones, y son dones para que nosotros lo disfrutemos y hagamos un buen uso de ello. Por lo tanto, la prohibición no excluye que la sabiduría, el poder y las riquezas son valiosas. Son valiosas. Ni excluye tampoco ser agradecido o mantener la debida gratitud. Lo que Dios prohíbe es arrogancia en el uso de los dones. Todo lo que tú tienes, todo, absolutamente todo, es un don divino. El cuerpo, la vida, la respiración, todo se nos fue dado. Tenemos un alma que está dentro de un cuerpo, pero todos son dones. Ahora bien, nosotros somos pecadores, y por ser pecadores, nuestra mente no es perfecta ni es correcta. Por lo tanto, tenemos la inclinación que la posesión de sabiduría, de poder y de riqueza, produzca en nosotros aire de superioridad. Los sabios hablan con arrogancia. Los poderosos hablan con arrogancia. Y ni qué decir de los ricos. Hablan con mucha arrogancia. Por lo tanto, lo que Dios nos está diciendo es que si me da sabiduría, si me da poder y si me da riqueza, que lo disfrutemos, porque Él nos da las cosas en abundancia para que le disfrutemos, no para que pequemos. Los dones, pues, son para bien, no para perjuicio. Y entonces, ¿cómo yo lo hago? Un beneficio y no un perjuicio. Siguiendo las reglas divinas. O dicho de otro modo, que eso no me haga sentir superior a otros. Ni que yo soy, como se suele decirse por ahí, la Coca-Cola del desierto. Si podemos, los dones de Dios, convertirlos en eterna duración. Dicho de otro modo, que esos dones sean como una escalera para subir arriba, subir a lo celestial y cultivar recompensas eternas. ¿Qué debemos hacer con la sabiduría, con el poder y con las riquezas? Cultivar gratitud, cultivar piedad, es decir, planificar teniendo en cuenta a Dios, ser compasivo, misericordioso, benevolentes. Sea nuestra sabiduría, no solo para mente para uno, sino para ayudar a otros. Sea nuestro poder, no solamente para defender a uno, sino para defender a otros. Y sea también nuestra riqueza, no solamente para nuestro bienestar, sino también para el bienestar a otros. Los dones de Dios tienen un solo propósito. La gloria de Dios y el beneficio de nuestras almas. O dicho de otro modo, son dones para honrar a Cristo. ¿Y por qué? Porque así dice el Señor. No se gloríe el sabio de su sabiduría, ni se gloríe el poderoso de su poder, ni el rico se gloríe de su riqueza. Y nosotros al final oramos, Señor, enséñanos a ser tu voluntad. Enséñanos a ser mansos y humildes de corazón, que tú y solamente tú, oh Dios, eres nuestra porción. Amén. Amén.